Buenas, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar presentando El nuevo 308 Vamos a arrancar Si no, no me dejas manejar ahí No, no, no 4x4 sí, pero otra cosa no No, 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 no Siete y media de la mañana Y estamos listos para ir a poner el escape al 308 No sé, cada vez me gusta más este auto Suena hermoso Siete y media de la mañana 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 Esto lo voy a estar poniendo en las puertas de adelante Y esto también en la luneta Así que miren todo lo que va a tener el 308 Siete y media de la mañana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!